Siempre vivos, siempre fieles y seguros. Excelente trabajo. Eso fue todo en este viaje. Pero tranquilos, descubriremos más restaurantes en todo el país. Los espero la próxima en... Rodando por América. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! C4 Jiménez, en la próxima hora le voy a tener aquí la información en materia policial más importante de la ciudad y, por supuesto, de todo el país. Información exclusiva. Las imágenes, los rostros, los motivos y el para qué. Quédese aquí. Esto es C4 en alerta. Comenzamos. ¡Malos padres!